Pero ya pasó, ya no había accidentes y adelante, y pensaba el otro partido que sí viene, no sé, con Xandia, creo, que estamos visitando. Hernández, bueno, hablemos del aspecto deportivo, ¿qué opinión? ¿Cómo viste a los demás compañeros la tarde de día, Hernández? Sí, te digo que estoy contento y que mi compañero me ha puesto las ganas, la semana pasada fue un error de nosotros, jugando mal en esa cancha, que el pasto estaba bien crecido, y nosotros no estamos acostumbrados a esa cancha, pero ya dimos la página a la vuelta y ahora hemos sacado un punto, y ahora la otra semana vamos a sacar los tres puntos allá, del distante. Sí, ahora solo queda prepararse para el siguiente compromiso, Hernández. Sí, ¿no? Somos conscientes, ¿no? Que nos falta un poco de físico, ¿no? Vamos a prepararte esta semana para sacar los tres puntos, ¿no? En todo caso, suerte para este papi. Sí, suerte, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Por la entrevista.